¡Hola Muggies! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Anime en Chinga y ahora les dejo con uno de los mejores animes que voy a recomendar. Bueno, sí, y antes de eso los invito a suscribirse al canal y darle like al video. Y bueno, sí, Dragon Ball Super, para todos los que sean o no sean fans de Dragon Ball les voy a decir si tienen o no que ver esta serie. Para empezar, yo sí soy muy fan de Dragon Ball y entonces puedo decirles que estoy súper complacida con la historia. La historia da un salto y cambia un poco sin que les dé spoilers, pero ya seguramente todo el mundo sabe de qué trata. Un poco, no sé si decir o no decide qué trata, no sé si trata de que estamos en un futuro alternativo, regresa el Trunks del futuro y entonces vuelve a tener otro pedo en su mundo y entonces lo tienen que volver a ir a ayudar. ¿Y por qué? Porque apareció un Black Goku, que es un cuate que está exactamente igual a Goku, que no es Black ni nada. Pero que, bueno, ustedes tienen que ver qué es lo que va resolviendo ahí, por qué apareció, por qué se parece a Goku, etc. Pero lo que está muy padre es que nos encontramos otra vez con Goku y con Vegeta como los protagonistas principales de esta historia. También Bulma, puedo decir que es una protagonista y Trunks, pero el Trunks, bueno, va a ir como evolucionando porque al principio prácticamente, pues por eso llega a pedirles ayuda. Lo que está muy padre, si les gusta Dragon Ball en su parte cómica, tiene partes cómicas cuando salen Pila y cuando sale Mei y cuando sale ese perro que se parece a Sura, de hecho. Y entonces ahí es como cosas cagadas, meten como una música chistosita en esos momentos. Está refrescante, pero también se va muy rápido, como yo me estoy yendo a hablar ahorita porque ya no vamos a tener mil capítulos en los que no pasa nada o el capítulo de Picoro y Goku aprendiendo a manejar y así. Aquí tenemos todo lo mismo en un solo capítulo. Y también tenemos peleas, que es lo más importante en Dragon Ball. En la cuestión de pelea, tengo una especie de, podría meter un efecto, es decir, esa pendejada, pero tengo una especie de queja porque no son tan espectaculares como otros animes están ahorita en cuestión de peleas como podríamos ser One Punch Man o como podríamos tener una excelente pelea en otro de los animes que me vamos a recomendar próximamente que es Jojo Bizarre Adventure. Y entonces como que deja un poco que desear, de pronto subiéramos los golpes como... Los clásicos golpes que meten Dragon Ball, que no, de pronto me gustaría un acercamiento y de pronto que viéramos a Begita como escapa y voltea, gira y a Goku. Pero lo que sí tiene padre es que sí, no todas las peleas están mal, es decir, tiene esas partes que podrían mejorar pero tiene algunos momentos, flashazos de peleas interesantes. Y a los que vamos a ver pelear principalmente va a ser a Goku, a Begita y a Trunks del futuro, no podemos ver a nadie más, todos los demás parece que ya no se dedican a nada, más que va a cultivar o que alguien es un policía me gustaría ver que también los ellos tuvieran más protagonismo, pero no me puedo quejar porque la historia de Vegeta y de Goku está cagadísima, la verdad vemos como han ido evolucionando incluso como personas Goku sigue siendo un desastre, yo creo que no se hubiera adaptado a vivir en el mundo humano si no fuera porque es un super dotado en las peleas porque se lleva muy bien con todo el mundo, se lleva muy bien con todos los Kaios, se lleva muy bien con Bulma y todo pero como que sus estrategias de pelea están dejando un poco que desear como ustedes podrán ver, pero por otro lado vemos que Vegeta está super interesado y así es como un adulto bastante responsable incluso como que entiende mejor a Bulma y es padre responsable con Trunks, entonces como que esa combinación de Kakaroto con Vegeta se da muy bien en Dragon Ball Super, me ha gustado mucho como le evolucionaron la historia, que les digo, les repito no les voy a spoilerear, pero está muy buena la verdad comparado con lo de Dragon Ball porque no queríamos al Freezer verde que llegó a atacar la tierra y uno es muy poderoso, no ahora como que le dieron unos giros con esto de viajes en el tiempo con líneas del tiempo y comparan un poco los dioses con los humanos, o sea como que le subieron un nivel y yo estoy muy contenta con respecto a los dibujos la verdad es que es muy raro es como Dragon Ball lo tuvimos siempre resumido, ya se acuerdan que teníamos unos capítulos que estaban excelentemente bien dibujados otros que estaban medio mal y unos que estaban asquerosos, bueno tenemos como este resumen no hay dibujos asquerosos, pero bueno si hay como dibujos muy raros, de pronto ves a Goku que está super bien dibujado y va a tirar un Kamehameha y de pronto cuando lo tiras se ve como raro y con un ojo así chico en el fondo y entonces bueno, esto es como que te desconcierta un poco, pero entendemos también que pues es una serie que están haciendo, creo que un poco más para Occidente no sé, en Japón se le está yendo super bien pero la verdad es que pues así va a ir saliendo y esperemos que le vaya muy bien para que vayan mejorando y teniendo pues mejor calidad en los dibujos. ¿Cómo saber en qué momento empezar a ver Dragon Ball? porque ya se pusieron bolas entre todas las películas que hubo y los distintos arcos ahorita yo estoy hablando del arco de Trunks y es el que les estoy recomendando que vean antes de este hay un torneo y también tiene una mezcla de lo que pasó en las películas, si ustedes no se quieren empapar de todo eso, yo se recomendaría ver las películas pero me sentaría el arco que acaba de pasar y entraría directo a este y le van a entender perfectamente a todo, si son fans de Dragon Ball la historia se enriquece muchísimo por supuesto si no conocen bien a Goku y a Vegeta y todos los demás entonces no tiene como mucho chiste aunque pues está bien si la quieren ver así, o sea no quiere decir que no se pueda ver la van a disfrutar a lo mejor le agarran la onda cuéntame alguien si no conoce Dragon Ball y se va a aventar este arco no creo que haya alguien en el mundo realmente pero bueno, esta fue la recomendación estoy contenta la verdad me gusta mucho ese color azul como ustedes saben yo amo el color azul y se ve increíble esa ah bueno ya les dije lo de la transformación si no eso ya lo sabían, o sea si no han visto que el nuevo nivel de Saiyajin es el Saiyajin level god que es un super Saiyajin blue o no sé, la nueva transformación pero está, me gusta bastante el color azul como ustedes saben entonces soy muy fan de esta temporada nada más por eso pero no es cierto y bueno está la otra transformación también por ahí ya no les quiero spoilerar más porque no quiero la verdad ser esa persona cagante que les arruina la transformación aunque está muy chistoso también porque se burla el mismo Akira Toriyama a los escritores de exactamente que hayan puesto en los capítulos pero se burlan de todos los nombres ridículos que tienen todos los cabellos de Super Saiyajin y todas las transformaciones que han hecho pero a veces está padre porque pues todos nos hemos hecho muy fans de eso y siempre queremos ver una nueva transformación de los Saiyajins pues bueno eso fue todo los invito a suscribirse al canal a darle like al video a recomendarlo a alguien más y a que me digan que les está gustando en esta temporada de Dragon Ball Super yo la verdad estoy siendo bastante fan y eso de Super me suena como cuando Sailor Moon era Super S y no sabes decir Super o Supers eso fue todo yo soy Litzia hasta la próxima ¡Gracias!